¡A la ne ne ne! 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 ¡Que vacilo! ¡Que vacilo! ¡Que vacilo! ¡Que vacilo! ¡Que vacilo! ¡Que vacilo! Llegaron los federales Ya van a empezar las fiestas La fiesta es de Navidad Y el jibarico cantando Todos dos alejar Vamos a que nos recuerdan que el más remoto rincón Se escucha al Ibarito cantando su inspiración Los federales ahora queremos con tono de devoción Desearles un feliz año a todos de corazón Se acerca la Navidad, todos nos va a alegrar El Ibarito cantando, aires de felicidad Se acerca la Navidad, todos nos va a alegrar El Ibarito cantando, aires de felicidad Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Que yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la Navidad, todos nos va a alegrar El Ibarito cantando, aires de felicidad Se acerca la Navidad, todos nos va a alegrar El Ibarito cantando, aires de felicidad Todo el mundo con la clave Vamos a invitar a María a la bollera Oye que se prendió la tumba caballero Con los federales de la salsa Uy, uy, uy Feliz Navidad, Salsero Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que con humilde pesebre La luz del mundo llegó ¡Anda! ¡Feliz Navidad, a todos los latinos del mundo! ¡Qué malo bebé! ¡Wow! Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Deseamos de corazón ¡El diablo! ¡Acento de Navidad! Los federales de la salsa de Venezuela ¡Acento de Navidad! ¡Guapea orejita! ¡Acento de Navidad! ¡Acento de Navidad! ¡Epa! ¡Acento de Navidad! ¡Se soñaron los caballos, Federico Yurio! ¡Acento de Navidad! ¡Acento de Navidad! ¡Qué asalto, caballero! ¡Qué asalto! ¡Acento de Navidad! ¡A todos los rumbenos de República Dominicana! ¡De Nueva York! ¡De Colombia! ¡De Perú! ¡De México! ¡De Panamá! ¡A todos los arceros del mundo! ¡Ah! Y a mi Venezuela querida ¡Que pasen una feliz Navidad! ¡Le desean los federales de la salsa! ¡Acento de Navidad! ¡Caballero! ¡Acento de Navidad! ¡Guapea y Johan! ¡Dale vara! ¡Dale vara! ¡Acento de Navidad! ¡Acento de Navidad! ¡Felicidades! ¡De Navidad! ¡Acento de Navidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.